Una problemática que lleva más de 20 años, en la cual no se tomaron los recaudos necesarios y se hizo el puente no previendo esto de los caudales de aguas. Pasaron los años, fueron bajando el caudal del agua y ahora las truchas no pueden remontar. Esto hacía bastante, ya igual pasan algunas nada más, otras quedan rezagadas ahí en el lugar y bueno, después, como sabemos todos, el furtivismo, la depredación, todo lo necesario de eso. Ustedes vienen presentando notas ya hace algún tiempo, decías, ¿no? Digamos directamente al área de ambiente del gobierno. Claro, a ver, fue como todo un trabajo para llegar a dónde teníamos que ir primero. No sabíamos por dónde ir hasta que llegamos que los encargados de la obra era de Vialidad Nacional. Sí. Así que nos pusimos en contacto con Vialidad Nacional, envíen notas hasta que nos contestaron. Nos dijeron que la obra estaba finalizada, pero que se podía hacer un proyecto nuevo para que bajen fondos de nación y se daba la obra nueva. Iban a llevar un tiempo, por lo cual, nada, pregunto si no había comunicación con los recursos centrales, me dicen que ellos enviaban notas y del otro lado no contestaban. Así que a la hora de intermedia iba a hablar con Eugenia Álvarez, la cual cuento la situación. En su primer momento me dijo que no, que era un área que no me correspondía a mí. Yo digo que no, que es algo por lo que tenemos que vergar los clubes, que defendemos todo esto que es la materia de pesca. Así que nada, quedaron en realizar el proyecto. Pasó un año de algo y no hacían nada, volvían a mandar notas a recursos. Me avisaron que no, que no había ningún proyecto. Por lo cual, sigo insistiendo a Vialidad Nacional hasta que me dicen que, por favor, ya no envíe más notas. Esto fue el 20 algo de diciembre, el 23 de diciembre, me envían esta nota que, por favor, desde Nación, me envíe más notas que los responsables son recursos hídricos y que es la Secretaria de Ambiente la que encargaba de hacer los proyectos y que todavía no los envió. Así que nada, me contacto con ellos, envío notas también a recursos, no contestan, después hablo por telófono. Y nada, la contestación de ella es que lo mejor que puede pasar es que no suban las truchas por ese lado. ¿En serio respondió eso? Eric, ¿en serio respondió eso? Que lo mejor que puede pasar es que no suban las truchas. Sí, porque ella, a ver, la trucha es una especie introducida, pero que lleva más de 90 años. Ella dice que va a afectar a otras especies. La verdad que ya a esta altura no puede afectar a ninguna especie porque ya convive más, hace más de 90 años. Lo único que puede haber es el Puyén, que ya casi no existe porque la trucha se lo comió todo. Pero después, otras amenazas de otras cosas no hay. Por ahí ella se basa mucho en esto, ataca mucho esto, pero esto genera mucho turismo a nivel nacional, internacional. Y no prevé tampoco que hay otras especies que fueron introducidas, no sé, el uvisón, el caspor, por ejemplo, el perro silvestrado también está causando mucho problema y no se está actuando sobre eso. O sea, ella va de lleno a la pesca, que también en la pesca te cobra un permiso de pesca. Bueno, yo mismo le decía, o sea, entonces no, que sea gratis la pesca para los fueinos. O sea, si me estás diciendo esto, que es una especie exótica, entonces, que sea gratis. No, pero la trucha se la pueden comer. Me decía, bueno, pero me está diciendo que no querés dar una oportunidad, que sea gratis el permiso de pesca. Y bueno, hubo ahí unos entrevistos, todo. Y bueno, después, yo le planteé esto de que no se podía meter con los entes tampoco. O sea, que tenía que respetar a los entes, a lo que ella me dice, que bueno, que es una opinión de un vecino común. Y nada, a mí, sinceramente, me molestó un poco, porque crees que la opinión del vecino común es la que importa, la que en las votaciones infiere en que ellos estén en ese lugar. Ahora, Eric, perdón que te interrumpa, ¿no? Ustedes, en las notas que entregabas, bueno, en conjunto con el club y demás, ¿qué es lo que ustedes proponen? Digamos, ¿qué puede pasar para que esto se solucione de alguna manera y, digamos, las truchas puedan avanzar, que es la situación que ustedes están reclamando? Yo propongo la solución de que armen el proyecto para ver cuál es lo más viable. Había hablado en un momento de crear una caminada de piedras para que levante el caudal. Creo que eso sería algo alternativo. También, si pudieras hacer una rampa, desviar el río, o sea, hoy con el caudal, cada uno que tiene, se puede tranquilamente desviar un poco el río, que pase por cada otra alcantarilla, por centros de alcantarilla, y trabajar en una de las partes para crear una rampa nada más. Realmente una rampa, para que puedan cruzar, para el otro lado. A ver, no estamos hablando de millones, pero bueno, tiene que ser un estudio de impacto ambiente, hay un montón de cosas, o sea, va a tardar meses. Pero estamos hablando que hace más de cinco años, ella se puso que iba a hacer ese proyecto y no lo hizo. Más que nada eso, o sea, buscamos solucionar ese tema. Sí, definitivamente, porque además genera otra situación. Por ejemplo, autoridades que tienen que estar acercándose a vigilar que nadie esté depredando, que es lo que termina sucediendo. Gente sacando quizás un animal que ha muerto ya, un pez que ha muerto con bastante tiempo, y lo sacan y por ahí lo pueden terminar consumiendo, o sacarlo aprovechándose de que no puede remontar y que sigue haciendo ese intento. Obviamente se cansan y lo sacan. Y esto, digamos, se ha conocido en este último tiempo, cómo las autoridades pasan y lo primero que hacen es sacar a las personas que se acercan a hacer este tipo de actividad. Me resulta muy ilógico el planteo que te hacen desde Recursos Naturales, esto de que es la opinión de un vecino. Bueno, ¿qué se pensará que es en este caso el funcionario de Recursos para no atender lo que le dice su jefe? Porque los vecinos son, evidentemente, de alguna manera, quienes lo llevan al lugar donde están, Eric. ¿Qué es lo que piensan hacer de aquí en más? ¿Qué es lo que encuentran como solución? Mirá, nos juntamos, estuvimos hablando con todos los clubes de acá de la provincia, faltaba uno nada más, que tengan una reunión, confirmar, y la idea es presentar la renuncia de ella, o sea, por los cuatro clubes de Pesco. Ahí la renuncia de Eugenia Álvarez. De Eugenia Álvarez, con los cuatro clubes. Ya hay tres, faltaría uno nada más, para que tengamos más peso. O sea, estamos hablando con clubes de 40 años, de 30 años. Sin duda. Un club importante que creo que, a ver, no hay un capricho nuestro. A ver, no hay nada, no hay nada en contra de Eugenia Álvarez, y con sus políticas de trabajo. Porque también estamos hablando, esto es el tema de pesca. Pero también hablemos del fuego. O sea, se consumieron más de 2.000 hectáreas de bosque nativo. Y luego hicieron una campaña de concentración con folletos, entregándole a la gente para que no prenda fuego acá y allá. Cuando ya se habían quemado 12.000 hectáreas, creo que eso era un trabajo previo a que pase todo esto. Eso es por ahí el enojo también de muchos pescadores y personas que van a disfrutar del aire libre.